¡Suscríbete! 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 ¡Un conocedor de la lucha olímpica! ¡Aquí lo tenemos! Recordando los años gloriosos de este deporte Con ustedes! ¡Diamante Azul! ¡El glamour! A escena, despampanante, Besucón, simplemente el exótico número uno de la República Mexicana. Este escenario se engalana para recibir a la fresa salvaje, Máximo. A escena, despampanante, Besucón, simplemente el exótico número uno de la República Mexicana. El toro blanco de la lucha libre, un caso extraordinario, porque se ha convertido en el técnico más odiado con ustedes, de Tala, Jalisco, Rush. ¡Vamos! ¡Vamos! Un integrante del grupo DRT viene para demostrar su calidad en este combate. Ha revolucionado este deporte y continúa Piquete por su espectacular manera de gladiar. ¡Recibamos a un corsario del amor, porque un beso jamás se le nega a nadie! ¡Lisas! ¡Lisas! ¡Bujerero! ¡Lisas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y en esta invasión la acompaña Miguel! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volador Junior! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor y cariño. Aquí es Alderribe que está siendo Volador Junior. Y tras el cuello ya ahora del capitalino Máximo. La planchita de uno de los rudos más queridos de la afición mexicana y de la América Latina. Y así posando, por supuesto, de ese glamuroso Máximo. Y hablando de exóticos, se recorro siempre con mucho cariño para Adorable Rubido. No se encuentre en los exóticos más importantes en la historia de la lucha libre mexicana. Y este personaje, caray, de dónde caramba salió, Mr. Águila. Qué peinado, cuántos kilos de gel ha de tener en el cabello. Y ahora sí, en el rostro, en las orejas. Vaya personaje pintoresco, pero es un magnífico luchador. Y ya que mencionabas también la partida del gran Adorable Rubi, también no podemos olvidar ni dejar de mencionar al gran Tino Herrera, que también tuvo luchas memorables en este mismo escenario de la Arena México. Historia pura en esta México Catedral. Ahí está Rush, imponiendo su jerarquía, sus condiciones. Es un hombre que no respeta ni a la forma. Forma de surcar las alturas por parte del toro blanco, el primer toro volador. Y vuelve la mariposa que es de parte de este que es el exótico número uno ahora. Backhacker, cortesía volador. La cuenta del refre de uno, dos, tres segundos fuera de combate máximo. Y también sorpresivamente fuera de combate. Diamante azul, el grito de guerra de Rey Bucanero. Rapidita, felino la primera caída para los mafiosos en la Arena México. Una caída rápida, Juan Carlos, pero muy intensa. Desde luego, bueno, para que les vaya que este triunfo se dio del equipo que habíamos comentado. Va a ser muy difícil que se lleven el triunfo a casa. Pero aquí estamos viendo este, esta lanza superior del cuadrilátero de parte de Rush. Por supuesto, estos castigos tan dolorosos que vienen a la espalda de ambos luchadores ruros. Bueno, no es para menos, aquí el conteo de las tres palmadas. Y todo fue, simple y sencillamente, muy rutinario y muy fácil para el bando de los ruros. Ni siquiera Volador Junior sudó la máscara. Señoras y señores, vamos, una pausa comercial. Este hombre está que no cree nadie. Felino, regresamos. Rapidita se fue la primera caída, amigos, de Foxport. Vamos a la intermedia, la segunda, o quizá aquí se define todo. Esta bella canuncia, justamente, la segunda caída. Ambientazo y sorprendo en la Arena México. Brudos y técnicos. ¿Quién se va a la victoria? La duda va a exciparse en un instante más. El Diamante Azul se tiene que emplear a fondo en esta confrontación, señoras y señores. Fue borrado, literalmente, de la faz de este rey sagrado de la Arena México. Todos Julio, Máximo, sí, también. Sí, 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 se vieron arrasadores los rudos. Y eso que entre Mr. Aire y Rey Bucanero no hay una comunicación, por lo que ha relatado en este palco de transmisiones Jorge Casas Ruiz. Aquí, discúlpame, Juan Carlos, pero Ruiz no se vio mermado, al contrario. Él hizo una salida hacia fuera del cuadrado donde pudo haber llevado ese truco al triunfo, pero aquí es donde las casualidades se dan. Y aquí el bando de los rudos fue muy inteligente, por supuesto, simple y sencillamente por ser rudos. Y que conste que es una agrupación, es una tercia que no hace frecuentemente equipo, pero se están entendiendo con los ojos cerrados. Es el lenguaje de los rudos que los es a Ribera, ¿no? Lenguaje universal. Bien lo dices, Juan Carlos Casellanos, y también el felino luchador más rápido de México. Aparece Rey Bucanero de forma ilegal, castigando así al diamante azul que, como decían mis compañeros, qué bellísima máscara aporta este hombre, el campeón completo del Distrito Federal. Enfrentando a Mr. Águila, un hombre que ya en el pasado fue campeón nacional completo, así que esta batalla a todo nivel. Ahí está Rey Bucanero con ese movimiento ya también hecho, el grito de guerra por parte del TRT, y de la nada le aparece ahí, Rush. Hecho un toro, hecho una furia en contra del Corsario del Amor. Hecho una bestia, hecha y derecha, porque realmente, Julio, hay quienes lo sentimos así. Quizá ustedes alcancen a apreciarlo perfectamente, pero cuando se siente, cuando uno está dentro del cuadrilátero, a este hombre que lo veo quizá a lo mejor unos dos metros más alto que yo, pese a que soy muy bajito, pero pues bueno, se ve como un auténtico ferrocarril cuando viene detrás de ti. Exactamente, ahí está la fiereza. Y Rush se pone con esa patada capitera, cortesía, devorador, Chunio. Siempre sale con equipos muy listosos, toque de espalda. El Tigre Hispano la cuenta de uno, dos segundos, no. Está feliz el Tigre Hispano España, campeón de Europa en el fútbol. Está gozando todo lo que hace el Tigre Hispano. Oye, pero el Tigre Hispano ya es más mexicano que el mole. Sí, sí, sí. No, pero deja que venga el recorte del Tigre Hispano. Ingresa ya Mr. Águila, le clava el codo. A la nuca, Rush, el caliciense, dos zapatillos, 30 frente. Este hombre no respeta jerarquías, aunque en estos momentos está sufriendo en serio. Pero vean que zapatiza, tiene que aparecer la delicadeza de este máximo para ahí tratar de ayudar a Rush. Ya cayó en la esquina del dolor. Sin embargo, los científicos tienen que salir adelante, tienen que cambiar la historia de esta confrontación. Oh, las tijeras voladas sobre el hijo de Remo Banda. Viene Águila, viene Bucanero, viene también Rush. Con patadas en cascada sobre sus rivales. Y ah, viene la amenaza de lance, no. Porque aparece por el camino volador. Así somete a máximo. Aparece Rush, también sintiendo la metralla. Y viene, esto va a ser punto final. Esto no lo resiste absolutamente nadie, lo sabe el Diamante Azul. Y de esta forma se han emparejado las acciones. Volador Junior era el capitán. Y Diamante Azul lo fulminó. Pelino. Desde luego que es un lance exquisito. La verdad que me deja impresionado ese Diamante Azul. Está muy acostumbrado a ese tipo de castigos como es el Suplech. Y aquí vamos a ver en nuestra repetición cómo gira en un movimiento de 180 grados. Y la verdad me encanta, eso me gusta. Y qué decir, pues eliminó el capitán y se acaba la lucha automáticamente. Ahí está la clase, ahí está la fortaleza. Juan Carlos Casellanos, la maestría de este joven Diamante Azul. Llevándose así al enemigo, al toque de las tres palmadas. Ahora rápidamente lo fulminó, nosotros no estamos fulminados. Falta la tercera caída. Esto apenas comienza, Pelino. Amigos, vaya emoción, vaya impacto y vaya sorpresa la que se está llevando este público de la Arena México. Bueno, pues Juan Carlos, no es para menos. Desde luego que quedé muy emocionado e impactado con ese suplecio que logró el Diamante Azul hacia el capitán de la última. Tú como máster, Pelino, sabes que el que lo realiza, que asiga al rival, pero se puede que asiga al mismo. Si no tiene fortaleza en el cuello, si no tiene fortaleza lumbar, vaya trabajo importante lo que hace este muchacho, Diamante Azul de Morelos, México. La tercera caída aquí se la presentamos con mucho gusto desde la Arena México. Está un poquito de brisa al rostro de Ruz, la saliva que sale de la boca de este que es volador, que está muy lastimado incluso, el médico lo ha revisado, porque qué golpazo se ha llevado volador junior, que es difícil ver lo que se ve en la primera, cómo camina incluso un tanto grogis acá, mis a apreciar, Julio César, nuestra toma. Es que ese tipo de golpes, Pelino, traen consecuencias que sanan en momentos y sí a largo plazo, cuando el cuerpo se empieza a enfriar, cuántas veces hemos visto esos golpes, esos impactos a las cervicales que causan serias complicaciones conforme pasa el tiempo. Por supuesto, pues aunque para el público pudiera ser algo sencillo, hasta el mismo accionar de estos patales de cangurro, como lo llamamos, si Ruz no alcanza a pegar la barba al cuello, al pecho, como le pasó a volador junior, pues hubiera haberse lastimado también. Ahí está la pasada tremenda por parte de Ruz, sobre volador junior, vean rematando ahí a volador junior, si fue ya castigado en la caída anterior por diamante azul, Ruz está dejándole un no me olvides, marcadiado, y ni qué decir esta patada en reversa, en pleno rostro de Mr. Águila, viene Ruz. El toro blanco amenazado con volar, nunca confía en algunas ocasiones que cuando él asistía todavía como aficionado a la arena coliseo de Guadalajara, a uno de los luchadores que más admiraba por su técnica, por su clase, era precisamente Mr. Águila con Carlos Castellano. Y ahora es su rival en turno, aquí ingresa ya, esa figura de lucha libre que es máximo, diferente, dice tantito, acércate tantito, únicamente te quiero tener cerca. Lo piensa mucho volador, va al cuerde ahora, un chico malo pero es ídolo, botar hacia atrás cayendo pleno, después que quiere, quiere tocarle, ahí la nuca para jalarlo, darle el pico, enganchando ahora sí, finalmente aquí está, máximo uno, engancha de lado, sacudiendo el esqueleto volador, después que hace, viene, y no alcanza, dárselo, caray por un tris, sin embargo sigue la ejecución con patadas al cuello, es el que hace ya máximo, y dice ole, por aquí, no lo alcanzó máximo y eso que es troncudito, felino. No es el primer luchador para, para mi forma de ver las cosas, pero volador es el primero que acaba de evadir un beso de máximo, y eso a ti te traes, Julio. Tú cuentas que es que se ha caído en la trampa, ¿eh? No, no, no. Bastantes, bastantes, lo malo es que se hace difícil. Bueno, el felino lo dijo. A ver, a ver, Julio, te cuesta a ti, Julio. No, 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 a mí no me cuesta nada. ¿Cómo le cuesta? No, acepto. Ahí está el diamante azul sintiendo la presión por parte del campeón semicompleto histórico de la NWA, Rey Bucanero. Un semicompleto en contra de otro monarca, pero es que el peso completo del Distrito Federal viene con todo el TRT. Se quita del camino el diamante azul, lo va a proyectar, lo va a proyectar. Vean nada más, qué impacto tan brutal, qué distancia tan grande alcanza ahí Rey Bucanero. Y seguramente le va a querer repetir la dosis. Ahí está el diamante azul, prácticamente lo saca del ring, porque caza ring. Y viene en un momento determinado el Bucanero, tener una expresión en su rostro de amargura, de dolor, pero más que nada es como que el nerviosismo de que fuese a poder caer de cabeza, y la verdad eso sería lamentable. Ahora viene Mr. Águila tomando distancia en el juego de cuerdas. Ya lo tiene el objetivo para que a patadas segadoras sobre el diamante azul sintiendo ahí la presión. Las tijeras al cuello. Eso ya es un tremecito. Ya son tres ahí, solamente falta que Rush haga lo mismo. Pues parece que nos escuchó el Toro Blanco también castigando la cabeza de Mr. Águila. Y aparece Volador, y de paso también el Mije, un tratamiento capilar. Volador que uno levantando en vilo a Mije, lo protecta sobre Ruiz. La planquita y todavía le mete las uñas, y vaya que si son afiladas. Falta Máximo para que venga ese nudo, esa trenza, castigando. Justamente el cuello lo piensa dos veces que hace Máximo. Cerca está Volador, beso o no beso. ¿Qué piensa? ¿Qué decide hacer? A la segunda cuerda, a la tercera. Viene Máximo y plancha finalmente a Mr. Águila. En la tercera queda la cuenta de uno. Dos segundos, dos segundos simplemente. Ahora para nadie, vaya acción de la tercera caída. Todos quedan sin oxígeno prácticamente en el cerebro, después de estar apretando muchísimo. Ahí el cuello. Suplex, sobre Máximo. Interviene también Diamante Azul. ¿Qué hacen? Piensan mucho en hacerlo. Dos contra tres. ¿Qué es esto? Felino, triple suplex. ¿Quién tiene la fortaleza ahora? Pues ahí se ve que el dominio bien pudiera ser del bando, Rubio. ¿Y lo logran? No, no lo logran. Al contrario. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué peligroso! ¿Se dieron cuenta cómo la bota del bucanero alcanzó a caer en el resto del Diamante Azul? Ese es el tipo de momentos, o el clásico momento, en el que si no te pones a las vivas, aquí puedes haber hasta desmayado. Y a las vivas sigue ahí el Rush. El resultado de esta confrontación está en el aire. La moneda también, señoras y señores. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto ya Máximo ahí, sacando a Rey Bucanero del cuadrilátero. ¿Ya se va Diamante Azul? No, no dice adiós. Va a tomar distancia, se proyecta, se proyecta. No, antes aparece Mr. Águila, ya se la sabía Mr. Águila. Que Diamante Azul estaba tomando distancia para volar con todo sobre Rey Bucanero. Mr. Águila totalmente internacional. Un gran luchador. Hoy en el estilo rudo. Vean nada más a Mr. Águila. Ya lo empezaron más de a fuerza que de ganas al ring. Y ya el Diamante Azul lo tiene en la mira. Escalando la montaña. Rey Bucanero se anticipa. Haciendo caer al coloso. Lo tienen ahí sujeto ya en la esquina del dolor. En lo más alto de la montaña. Y solamente entre Rey Bucanero y Mr. Águila. A ver, para creer. Trabajando en conjunto. Solamente así van a poder cometer al Diamante Azul. Y otra vez aquí está. ¿Qué está haciendo? Aquí está. Una montaña humana. Y ahí desbocando la plancha tremenda. El vuelo de este que es Volador Junior. La cuenta de uno. Dos segundos. Nada para nadie. Mucho desconcierto. De repente dudas. Y finalmente está caiendo esta lucha así. Una lucha emotiva y crecido. Sin embargo, con dudas viene Mr. Águila. Por encima de la tercera. El espaldazo sobre Rey. De tapatío a tapatío. Águila volando. ¡Viene Máximo! Más delicado que una rosa sobre Rey Bucanero. Y frente a frente queda Volador Junior en contra del Diamante Azul. Aquí se puede definir todo en esta confrontación. El Diamante Azul está dolido. Ni qué decir de Volador. Le parte en el pecho de esta manera. Esa montaña de músculos que es el Diamante Azul. Que quiere repetir la dosis ahí. Volador lo proyecta hacia afuera del ring. Diamante Azul está tomando distancia. Pero no está en plenitud de facultades. Bueno, lo único que faltaba. Está abusando. Y así vuela también el Lige. Saliendo proyectado por el Diamante Azul. ¿Dónde está el Diamante? ¡Sí, señor! ¡Vaya manera de surcar las alturas! Sobre el Volador que se queda viendo Estrellita. Aquí está. ¡Veas el infierno! Y le está partiendo prácticamente la cervical a Mísera Águila. La cuenta de uno, dos, tres segundos. Y todavía el beso. ¿Tro y quién más? Un cliente que es Ray Bucarero. Tres segundos. Y se termina la historia de esta lucha estelar. Pero falta la super, super estelar. Punto final, señoras y señores. El abrazo reconociendo el talento, el buen trabajo por parte de estos hombres. Aunque a decir verdad, los rudos hicieron todo para llevarse la victoria en esta confrontación. Vamos a recordar la historia cercana cuadro por cuadro. Jorge Casarruiz. Qué gusto me da ver este resultado. Y por supuesto aquí un Mister Águila regresando, regresando de sí para poder emplear esta salida del cuadrilátero. Al igual que Máximo y por supuesto también este lance que tiene muy hecho el Diamante Azul. No lo podía esperar el Volador Junior y bueno, queda pulminado con ello. Para que ya sobre el cuadrilátero se vea este tremendo castigo que igualmente puede llegar a las semanas cervicales. Demasiado. Eso bien hubiese podido hacer descalificación. Y aquí el beso, el beso del amor como Julio está acostumbrado a saludar al buen Máximo. Jamás lo he saludado así. Bueno, ni siquiera la mano le doy. No te han visto. Se le da la mano a Máximo. Se toma el pie. Vamos, vamos, Julio. Pero bueno, señoras y señores, esa es otra historia. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Viene la batalla de contra Super Estelar. No se muevan, estamos a través de Fox Sports.